Música Estamos yendo al refugio de la protectora de los animales del sur para hablar con Claudia Gachategui, la veterinaria, y enterarnos un poco de las condiciones en las que este refugio trabaja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Música Los principales problemas son perros atropellados, perros viejos, o sea, la gente ya se cansó de que el animal esté en la casa porque ya no es guardián, porque ya molesta, entonces vienen a parar acá. Música 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 Música